El mundo es el mismo, pero todo ha cambiado. Hoy queremos comer de todo, pero que no engorde. Comer rico, pero también sano. Queremos algo que esté listo en dos minutos, pero que nos sepa algo listo en dos minutos. Por dicha para el mundo de hoy, existen las Tortillas Misión, que son saludables, pero también ricas. Son prácticas, pero también nutritivas. Son una comida completa, pero también liviana. Tortillas Misión. Sapor tradicional para el mundo de hoy.